Varios temas, sé que estuviste acá por Tandil, no en visita oficial, pero que estuviste recorriendo o por lo menos viendo el desarrollo urbanístico de Procrear, algo que iniciaste vos en su momento. ¿Esto es así? ¿Qué pudiste percibir? No se escucha bien, pero por lo que escuché me preguntaste por el Procrear y la verdad que fui por una visita personal y cuando me estaba volviendo para Buenos Aires pasé por Procrear y la verdad que por un lado vi que avanza la obra pero no a los niveles que uno tenía previsto o originalmente pensado y por otro lado un poco de angustia de alguna manera de que determinados espacios que de alguna manera se habían terminado y que estaban cuidados los vi un tanto descuidados. Pero bueno, será motivo de una pregunta exhaustiva a las autoridades actuales de ANSES y a las autoridades actuales de Procrear y por qué de alguna manera no tiene el dinamismo que tenía prevista la obra. La verdad que es una obra que está muy avanzada, daban los recursos como para de alguna manera continuar con el proceso de la obra. En el medio sé que sucedieron cosas complejas como la devaluación, un cambio de gobierno que es difícil también adaptarse y conocer todos los elementos, pero nosotros aspiramos a que las obras empiecen y terminen, que sean políticas de Estado, que las cosas que están bien hechas sigan funcionando y en ese sentido le vamos a exigir al gobierno actual que naturalmente termine estas obras, que las entregas, hay familias que salieron sorteadas con un modelo crediticio, también estamos exigiendo en el Congreso. Por ejemplo, ayer se habló frente a las autoridades del Ministerio de Economía el hecho de que las familias que fueron adjudicadas, fueron sorteadas por el Procrear inicialmente puedan seguir con su línea de crédito original de manera tal de cumplir con el sueño de la casa propia. Así que es un tema en discusión y es un tema que nosotros queremos abordar porque la verdad que el barrio, con muy poco, puede ser uno de los barrios más lindos de la ciudad de Tandil y bueno, también le pedimos al Intendente que se involucre, hay áreas que ya están terminadas, hay plazas que ya se pueden ceder, puede trabajar con el Banco Hipotetario para la gestión de todo lo que son los espacios comunes, cortar el pasto y cuestiones que son, parecen que no, que son menores pero que son centrales para la vida de un barrio. Hablando, Diego, justamente de que el Intendente se involucre, bueno, ¿cómo ves también todas las gestiones que ha hecho con la gente de Procrear? En este caso, algunas reuniones que han tenido en Capital Federal también y que luego han mandado en el día de ayer un mail actualizando algunas tablas de segmentación, bueno, parte de los avances también. Sí, yo creo que está bien, que el Intendente primero es el mismo signo político en el gobierno, ellos fueron parte de la alianza de Maxi, con lo cual, evidentemente, el diálogo debe ser muy fluido, con nosotros teníamos un buen diálogo. Yo creo que está bueno que las distintas áreas del gobierno empiecen a solucionar los temas concretos, hay casas entregadas, hay familias que están viviendo, hay áreas que ya están terminadas, todo el espacio público debe ser trasladado al Intendente, eso fue firmado, lo firmé yo junto con el Intendente Lundi, con lo cual ya hay áreas que están de alguna manera terminadas y que naturalmente puede haber el traspaso, puede haber traspasos provisorios. Yo creo que hay que trabajar mucho en todo lo que es la división, en todo lo que tiene que ver con servicios, eso implica dedicarle mucho tiempo y bueno, es una tarea conjunta. Yo creo que el Intendente tiene la mejor buena fe, siempre lo tuvo y me parece que es un orgullo para Tandil que ese barrio se termine, que vivan las familias, que puedan pagar su casa en 20, 30 años, como lo habíamos previsto nosotros y que el barrio tome la forma que tiene que tomar. Falta muy poco y bueno, esperemos que se termine. Está Diego Bocio, el diputado nacional, charlando con nosotros. Hay que decir que Diego Bocio además es el vicepresidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y en este marco muy pronto se vota el presupuesto. La pregunta Diego es, ¿pueden incluirse o se van a incluir obras en ese presupuesto para Tandil? La verdad que todavía no vimos las planillas, las obras están detalladas, hay miles de millones de pesos en obras detalladas para todo el país. Sí pude ver en el material de ruta, la ruta 3, el comienzo de la ruta 3, en un trabajo de 3 años, con los distintos tramos hasta la localidad azul, que me parece que es algo necesario incluso para la conectividad de la ciudad de Tandil. No vimos obras puntuales en la ciudad de Tandil, sí vimos el presupuesto de la Universidad Nacional del Centro. Ayer llegaron las planillas definitivas de provincia por provincia con el detalle, así que las vamos a estar analizando. De todos modos, creemos que hay que trabajar en conjunto para que sea alguna obra nacional que evidentemente tiene repercusión en la ciudad de Tandil, sinceramente desde la comisión, en un presupuesto que se va a discutir, que va a ser amplio, que se están viendo las prioridades, porque el Congreso pasó a ser un lugar de discusión muy profunda de los temas. Hay iniciativas del Poder Ejecutivo con ese presupuesto, pero quien tiene que fijar los presupuestos, los valores, los recursos y demás, es el Congreso de la Nación, es la facultad originaria constitucional del Congreso de la Nación. Y en ese sentido vamos a trabajar muy fuerte y ya estamos previendo modificaciones para federalizar el presupuesto y darle más autonomía a las provincias. Una consulta, Diego, en caso de que un diputado, tu caso por ejemplo, quisiera incluir alguna obra para Tandil, obviamente con la aprobación del resto, ¿eso se puede hacer? Sí, sí, claramente. Nosotros hemos, sí, se puede hacer y de hecho lo que hacen justamente los diputados del resto de las provincias, pelean por sus obras, pelean por sus... Y naturalmente en un proceso en donde el presupuesto no se vota al libro cerrado, por la composición de la Cámara, se vota concediendo cuestiones. Yo en las próximas horas seguramente voy a hacer un informe de lo que se incluye en el presupuesto nacional con respecto a Tandil, el presidente de la ciudad de Tandil, con lo cual me imagino que no tendrán ningún problema en también en revisar alguna cuestión que pueda hacer con la ciudad. Y naturalmente también en la discusión, sabemos las cuestiones que son centrales para la provincia de Buenos Aires y para el desarrollo de la Argentina. Yo creo que hay obras que son prioritarias para el conjunto de los argentinos y eso tiene que primar en el presupuesto nacional. Y después hay obras que son complementarias que posiblemente atiendan situaciones locales y que ahí también está la mirada nacional y esos son los criterios que nosotros tenemos desde el bloque justicialista. ¿Y te han pedido algo desde Tandil para que incluyas en el presupuesto? No sé, ¿el intendente se ha comunicado para pedirte algo, por ejemplo, alguna obra para que se incluya? No, no. No, no, desde el fin del año pasado yo no hablo con el intendente. No hubo un par de oportunidades que necesito poner en contacto con él, pero no, no, no hablo con el intendente. ¿Has querido vos contactarte? ¿Cómo? Digo, ¿has querido vos contactarte con el intendente y por qué motivo no pudo darse? En alguna oportunidad quise conocer también y saberlo, bueno, finalmente las agendas no coincidieron ni la mía, pero estoy abierto absolutamente al diálogo, me parece que es una etapa en la nueva Argentina donde el diálogo y permanentemente la consulta, que yo por otro lado siempre la tuve con el intendente de UNI, puede ser algo permanente, así que estoy a absoluta disposición para que en el marco de la discusión se puedan incluir las necesidades de una ciudad como Tandil, que naturalmente seguramente requiere de la coyuntura del gobierno nacional. Diego, y desde tu propio conocimiento de la ciudad, ¿has presentado algo o has manifestado también alguna necesidad urgente de aquí de Tandil? No, la verdad que las decisiones de obras tienen que venir por parte del intendente, en eso yo he sido muy respetuoso. Yo creo que es importante que se termine esta obra de propiedad y todas las obras conexas, es una obra que significa un importante movimiento para la ciudad, naturalmente las dos obras aledañas de propiedad, la compra de un terreno que nosotros hicimos sobre finales de la gestión y que concretó la gestión actual y que celebro, me parece que es importante para generar lotes con servicios, lo mismo los lotes de Villa Cordovita, creo que eran, en varias instancias están en esa situación, y después naturalmente había una serie de obras de las rutas nacionales, fundamentalmente la rotonda que tiene que ver con el Parque Industrial, los accesos al Parque Industrial de la Ruta 226, me parece que es un tema de interés para la comunidad, en su momento el presidente del consorcio del Parque Industrial lo había planteado como un tema relevante, eso está en forma parte de la Ruta Nacional 226, y ojalá se puedan llevar adelante y podamos incluirlas, y después ahí habrá obras que naturalmente serán las prioridades del intendente. Lo que vamos a hacer ahora es revisar qué obras están incluidas para la ciudad de Tandil, y si naturalmente podemos incluir más obras, los vamos a hacer, y seguro que tienen que ver con obras nacionales, me parece que en esto sí comparto con Macri, en el criterio, me parece que el cordón cuneta y el asfalto tienen que ser una responsabilidad natural del intendente, el gobierno nacional tiene que hacer las grandes obras, las grandes rutas, las conectividades, y los temas que naturalmente pongan en igualdad de condiciones el desarrollo de la Argentina, y ahí me parece que hay mucho para hacer. Estamos hablando con el diputado Diego Bocio, Diego probablemente te volvamos a molestar cuando tengas ya las planillas para saber efectivamente qué hay en el presupuesto nacional para Tandil. Dale, dale, con todo gusto. Igualmente, seguramente haremos un análisis puntual de la ciudad de Tandil. Cómo no, igualmente Paola te hace la última pregunta. Sí, ¿cómo ves Diego que se esté tratando y trabajando el tema de la reparación histórica de ANSES? La reparación histórica de ANSES la hemos votado, es una ley muy importante, no solo era el tema de los jubilados, sino era la renta de acciones de ANSES, que naturalmente nos acusimos, era la posibilidad del blanqueo, un proceso que se está llevando adelante en estos días, y que esperemos que tenga éxito, fue votado por gran parte de la Cámara de Diputados y gran parte de la Cámara de Senadores. Una ley muy amplia, en donde se modificaron más de 60 artículos, y en eso la experiencia que yo he tenido en ANSES, creo que soy fructífera por una voz escuchada. Fueron etapas, etapas en donde se pagaban juicios, hay una etapa y una ley, y esperemos que funcione, sabemos que hay algunas dificultades iniciales, pero entiendo que el organismo es un organismo muy fuerte, que tiene mucha capacidad técnica, que tiene mucha capacidad de sistemas, y que naturalmente va a poder encarar una resolución sistemática de este tema. Siempre se encuentran escollos, yo creo que el tema de la justicia y de advertir mi discurso en la Cámara de Diputados no es un tema menor, pero esperemos que la mayor cantidad de los jubilados puedan resolver su situación y puedan encontrar lo que durante muchos años se les venía negando, una solución automática. No es sencillo, el Congreso y el Poder Ejecutivo, concretamente una iniciativa de Macri y el Congreso de la Nación, dispuso los recursos, y de hecho uno de los temas más importantes del debate del presupuesto es el déficit que esto adiciona y que se den el ANSES, que es un déficit muy importante, el ANSES viene por encima de los 200 mil millones de pesos. Diego, por último... Para que tengas una idea de la magnitud, ¿no? Seguro. Por último, de mi parte, por lo menos, bueno, que te escuchamos varias veces en el relato, decir cosas en las que estabas de acuerdo y no con el presidente Macri, quería saber cuál es tu opinión respecto de la presentación y su discurso ayer en la ONU, y los temas que planteó puntualmente. Mirá, nosotros, yo estaba preparando la reunión del presupuesto, con lo cual lo escuché, fueron las repercusiones, yo creo que la presencia del presidente en la ONU es importante, era una actividad que se había dejado de hacer, la retomó Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la continúa el presidente, me parece que es un ámbito institucional, donde el presidente de alguna manera marca algunas líneas, todo el tema Malvinas es un tema muy sensible, yo soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, vamos a estar recibiendo a la ministra de la Canciller, Malcorra, por el tema Malvinas, porque es un tema muy sensible, parece que el presidente hizo una apuesta muy fuerte en ese sentido, de todos modos, está bien que la Argentina se abra, está bien que la Argentina tenga relaciones con el mundo, pueda traer inversiones, tuve la oportunidad de participar el jueves pasado en esto que se llamó un mini Davos, con inversores extranjeros, y la verdad que hay, hay por parte de los inversores, por lo menos una expectativa con respecto a la Argentina, esperamos que esa expectativa se pueda llevar adelante, porque lo que necesitamos es que la Argentina crezca, no es sencillo, no es fácil, no es de un día para el otro, las dificultades son muchas, no solo por el pasado, eso puede ser discutible, también por un mundo que está muy complejo, y que la Argentina no es ajena a este mundo, naturalmente, pero bueno, esperamos que la Argentina en el año que viene crezca, hoy vemos con muchas dificultades muchos temas, actividad económica complicada, uno mira el diario de ustedes, y naturalmente dificultades en las empresas, trabajadores expedidos, menor nivel de actividad, esperemos que esta etapa se pueda terminar, y arranque una nueva Argentina, que haya crecimiento, que haya empleo, y en eso nosotros queremos colaborar, porque por encima de nuestros intereses personales, están los intereses de quien Argentina que tiene que avanzar, ¿no? Diego Bocio, muchísimas gracias. No, gracias a usted Claudio, y a disposición cuando quieran, y les puedo asegurar que ni bien tenga los datos de Tandil, se los voy a enviar para que también sepan, los argentinos, que cuando están votando en el Congreso, la nación de un presupuesto, están votando muchos recursos, miles y miles de recursos, que se destinen a lo largo y ancho de la paz. Seguro, si nos interesaría conocerlos. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias Claudio, muchas gracias.